¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo otro alístate conmigo, pero es como más para verano. La verdad, este vestido me gusta y lo voy a enseñar en outfits, que bueno, ya lo van a ver creo al final o antes, lo sé. Pero bueno, este vestido es delgado, aunque es como tejidito, pero es delgado, no es como que te da calor, calor. Y bueno, este es un vestido que quise ponérmelo y la verdad no me incomoda. Lo que sí puedes ponértelo con una casaca, una chaqueta, como tú quieras ponértelo. También hay maneras de utilizar los vestidos, creo yo. Este, por ejemplo, yo me los repuse con unas tenis que son así en color nude y la verdad me gusta porque se ve muy cómodo. Y creo que para salir está bien, puedes ponerte una chaqueta o lo que tú gustes. Así que chicas, les dejo con este video, alístate conmigo o arreglate conmigo, como le quieran llamar. Y les voy a estar dando opciones también al maquillaje y también al outfit. Yo no soy experta, como ya les vuelvo a repetir, me vayan a criticar porque luego después me dicen no, 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 no. Pero siempre yo trato de aportar una idea, así que si ustedes quieren la toma o si no, la dejan. Así que mis dolls, nos vemos hasta el próximo video y les dejo aquí el tutorial. Bueno mis dolls, vamos a empezar con un primer. Ya saben que estoy utilizando este primer light, que es de Lour. Este de acá, la verdad que me aguanta bastante. Me encanta porque cuando a veces yo me maquillo, a veces yo me saco las pestañitas después de hacer mis tutoriales. Y me quedo con el maquillaje. En ocasiones, claro que sí lo hago. Y a veces me dura. Me dura bastante porque eso es que me meto a la cocina y todo eso. Me encanta este primer. Ahora, en este maquillaje decidí broncearme un poquito más. Así que utilicé este contorno que es oscuro, que es de OPV. De estos productos también tienen código chicas, así que pueden aprovecharlo. Este de acá, aparte de poder utilizarlo como contorno, puedes utilizarlo también como base. No sé, pero me gusta porque se difumina muy bien. Yo estuve combinando esta que es más oscura. Es como un chocolate. Y luego también la combiné con una base que utilizo para, bueno, como que para mezclarlo. Y también para que sea más fácil a la hora de difuminar. ¿Ok? Luego vamos a hacer lo que viene a ser este, el contorno, la parte de abajo de los ojos. Y también a la misma vez lo utilizo como para darle luz. ¿Ok? Agarro también un pedacito de lo que es los laterales donde está mi nariz. Eso siempre lo hago para como que adelgazar un poco la nariz, pero sin necesidad de utilizar el contorno oscuro y todo eso. Entonces siempre lo hago de esa manera. Prefiero darle luz. Luego con esta esponjita lo que voy a hacer es difuminar este corrector. Como pueden ver, chicas, es bien práctico de difuminar. Así que yo lo hago también con esponja. La verdad que no puedo decirles cuál es mi preferido, pero tiene mucha diferencia a veces en la esponja. Ahora vamos a marcar más lo que es los púmulos con este de aquí, que es el de OPV. Lo que me agrada es que no se siente pesado. Eso sí les puedo asegurar que no se siente nada pesado. A pesar que tal vez habrán visto que me he puesto dos kilos de maquillaje. Pero he sentido de que no me he puesto, o sea, a la hora, como yo me he sentido al final, al final del maquillaje, mi rostro no lo sentí pesado. Y eso es lo que me encanta de esa barrita de OPV. Ahora ponemos polvo suelto, este de Lourdes, este es en el tono como medio amarillito. Y este, el más amarillito, le cae muy bien a las morenas. Ahora vamos a realizar lo que son las cejas. Y luego con esta paleta de OPV vamos a estar haciendo un maquillaje. Primero comenzamos con el tono amarillito, pero ustedes están viendo que estoy aplicando solamente poco nada más. Porque este color lo vamos a estar utilizando como transición. Ahora vamos a tomar esta sombra naranja, también de la misma paleta. Y esta sombra naranja la apliqué un poquito más intensa. Fui agarrando de poco en poco hasta asegurarme el color que yo quería. Para darle profundidad utilicé la más oscura. Como pueden ver, y fui difuminando. Ahora vamos a tomar la paleta de Huda Beauty y vamos a tomar otra sombra. Que es como un poquito más rojiza. Pero esta de aquí también depende cómo lo quieran aplicar. Si quieren aplicar mucho más intenso o más suave, ya depende de cada una. A mí me encantan los tonos naranjas y se ven muy bonitos. Ya ustedes lo pueden combinar con los tonos que más les guste. Ahora volvemos a agarrar lo que es el corrector y marcamos un cut crease. Pero solamente hasta la mitad, nada más. O sea, no completarlo tanto, tanto. O a veces como que un semi, semi cut crease. Y luego vamos a utilizar de esta paleta de Huda Beauty y vamos a utilizar la sombra 24 kilates. Que es un dorado bien intenso, pero en la cámara no lo captó tal como se ve. Pero en fin. Me gustó esta sombra porque es bien como oro. Y me gustó bastante. Así que lo fui aplicando a toquecitos para que pueda agarrar bien esta sombra. Ahora tomamos estas dos sombritas que la verdad me agradaron mucho porque son muy diferentes. Tiene un acabado muy lindo porque a la hora que le da la luz como que cambia un poquito. Ok, ahora vamos a aplicar la otra que es más clarita. La puse entre los dos colores. Me gustó el degrade que formé ahí. Ahora tomamos los dos colores y lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Ahora voy a tomar esta sombra más rojiza que es de la misma paleta de OPV. Y la vamos a aplicar más pegado. Eso es solamente para formar como un pequeño degradé nada más debajo de los ojos. Ese es en el caso de que si a ti no te guste tan intenso lo puedes dejar como que con solamente una sombra. Luego para agrandar un poquito más la mirada pues utilicé este lápiz de Wonder Pencil que es de NYX. Aunque también puedes utilizar un lápiz blanco. Un lápiz blanco como que es más intenso la verdad. Pero si quieres algo como que más sutil te recomiendo un lápiz de estos tonos. Ahora vamos a utilizar las pestañas de mi amiga también que ha sacado que son de Juju Lashes. Ella también me brindó un código de descuento si es que ustedes quieren también pestañas. Y vamos a hacer ahora un delineado tal vez un poquito diferente. Pero este es un tono verde. Y este es de la marca de la Splash. Estos delineadores me gustan mucho. Bueno no son delineadores pero son como que se puede utilizar de tal manera. Pero me agrada porque es como unos iluminadores. Y quedan perfecto como delineado, como sombra, como lo quieran utilizar. Y se seca y no se corre tan fácilmente. Ok, así más o menos. Es como que medio metalizado, metálico o algo así. Se ve bonito. Y ahora lo único que vamos a hacer es ubicar las pestañas. Ponemos también un poquito de sombra para lo que es el hueso de la ceja. Con una brocha bien delgadita. Y difuminamos también la sombra naranja. También finalizamos ya casi los ojos con un poco de máscara. Ahora vamos a realizar lo que viene a ser nuestro contorno. Ya si ustedes gustan lo pueden hacer como más marcado. Pero me gusta este porque pigmenta bastante sin necesidad de agarrar mucho producto. Y luego con una brochita de escobita vamos a sacar lo que es el polvo suelto que hemos aplicado el de Lourdes. Ok, de esta manera pues le damos la luz que necesito sin necesidad de hacer un contorno de nariz súper dramático. Ok, ahora vamos a agarrar esta sombra que es más clarita, que es como un dorado más claro. Y lo vamos a aplicar lo que es en el lagrimal. Luego de aplicar lo que es este iluminador en los ojos, ahora vamos a agarrar lo que es rubor. Ustedes saben que yo adoro los rubores naranjas. No sé, me parecen perfectos. No sé, me encantan esos tonos. Ahora vamos con el iluminador. Este iluminador es de Lumos, es este de la Splash. Y es muy bueno, de verdad es muy bueno. Y vamos a agarrar una brochita chiquitita solamente para ubicar en las partes más altas. Y ahora vamos con el labial. El labial también depende de cada uno porque también le puedes poner como un marrón más oscuro. O le puedes poner como un rojo o un naranja. No sé, el color que a ti más te guste. Pero yo le quise poner algo más como bajo, pero aunque sentí que se oscureció un poquito a la hora que se secó. Pero lo que me agrada de los labiales de Huda Beauty son que son bien líquidos. Y luego para resaltar más mis labios y hacerlos más voluminosos, agarré un lápiz. Ya saben que esos truquitos son bellísimos porque te agrandan bastante los labios. Y bueno, así es como acaba mi look. Les quise probar con esta peluca que como que me hace más morena. Y también, bueno, les hice un pequeño outfit que aunque la verdad no sé qué tal les parezca. En fin, mi niña estaba ahí a mi lado. Este, me las puse con estas tenis que la verdad me encantan porque son un tono que puedo combinar con mucho, mucha ropa. Y bueno, eso sería todo mis dolls. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense de mucho y no se olviden comentar aquí abajo. Decirme qué video quieren que haga. Bye, bye. Chau.